¿Qué pasó mi niño, mi niña? ¿Qué pasó mi niño, mi niña? En el que vamos a recorrer los tres panteones más interesantes de Culiacán Hice esta selección como para mostrarles a las personas que son de fuera o que nunca han venido a estos panteones Pues algunas características que son muy representativas de estos panteones El día de hoy, tristemente y muy para mi desconcierto, me encuentro solo Y pues la mecánica de este video es básicamente un mini recorrido Para que ustedes conozcan un poco más de cada uno de estos panteones Tenemos una selección de tres panteones como ya se habrán enterado Estos tres panteones son primeramente el Panteón Civil Que es el panteón más grande que yo conozco al menos Está el Panteón de la Lima Que si no recuerdan, yo ahí hice un video donde me escondí en una tumba para las escondidas primero Y después con el Triqui grabamos un video donde dormíamos dentro de la tumba Entonces muy seguramente ustedes ya conocerán esa locación El Panteón de la Lima es un panteón que se encuentra en frente a la Universidad de aquí de Culiacán De CEU La gente de aquí ya sabe muy seguramente dónde está La de afuera pues en el video de la tumba sabrán de qué les hablo Y el tercer panteón es un panteón muy singular Un panteón que se caracteriza principalmente por los trabajos de hechicería, de brujería O yo realmente no sabría cómo describirlos Pero son trabajos así donde pues intentan perjudicar o ayudar a ciertas personas Voy a buscar pues sí, brujería en ese panteón Ciertamente la verdad es que yo nunca he ido a ese panteón Así que va a ser terreno nuevo para mí Entonces los invito a quedarse en este video Y espero que lo disfruten Vamos con el primer panteón Que es el Panteón Civil Bueno, ya estamos aquí en la entrada del Panteón Civil No está abierta la puerta principal Pero vamos a accesar por esta puerta Primero que nada voy a prender la luz Y listo Vamos a darle Y conozcamos juntos este panteón ¿Qué es eso? Ay no, me huele los perros Primer susto Me encontré unos perros Que al parecer viven por aquí Bueno mis niños Vamos a empezar entonces con este tour El plan es agarrar un pasillo que está aquí en el medio No sé si ya se los mostré Es un pasillo que cruza pues por el medio de todo el Panteón Civil Llega hasta el fondo Nada más que yo nada más les voy a dar 10 minutos para allá Nomás para hacerles un breve recorrido Y que ustedes lo conozcan un poco más Y así ustedes ya se ven Pues documentados acerca del lugar En fin Vamos a darle para allá unos 10 minutos de caminata Y con eso yo creo que tenemos suficiente material Para tener un documento pues fiable acerca del lugar Comenzamos Primero que nada voy a buscar una manera De acomodarme la lámpara Para poderme ir al usando al mismo tiempo que voy grabando Yo creo que esta es la forma más adecuada Me la puse en un pantalón Y así para donde yo voltee se va a ir iluminando ¿Ok? Entonces comenzamos Con este recorrido Miren Como pueden ver Ya están los preparativos para el Día de Muertos Estamos a unos escasos 10 días del Día de Muertos Así que ya están limpiando el exceso de basura Aunque la gente viene y hace su respectiva limpieza Del Día de Muertos No está fácil estar aquí Solo Familia Escobar Tenemos tumbas En su mayoría de granito O mármol La verdad es que Desconozco del todo Pero pues aquí tenemos Familia Arellano Dice ahí Ahí está la familia Corona Aquí dice Creo Coronel Mateo de la Rocha A la edad de 22 años Su esposa e hijos Dedican este Este humilde recuerdo Supongo que esa abreviación Significa Coronel No estoy seguro Tenemos Gran variedad de tumbas Unas muy antiguas Esta güey Tiene toda la finta De tener un montón de años Bacha esto Bacha esta tumba güey Familia Blancarte Amado Blancarte Falleció en el 78 878 Y Dolores Vega de Blancarte Del 35 al 1915 Aquí están descansando los señores Que yo supongo que son pareja O eran pareja Ahí dice claramente Vega de Blancarte Fíjate loco Aquí es donde terminan Los recuerdos de las familias Todos los recuerdos Que se construyen Espérate Voy ¿Qué es eso? Murciélagos ¿Se alcanzan a ver? Murciélagos Mira Allá va Mira Hay murciélagos Gente Tenemos visitas Inesperadas Hay muchas cucarachas Mira 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 Tenemos una tumba Súper antigua Al parecer Descúbrete mortal La frente Inclina Descúbrete mortal La frente Inclina Porque tu orgullo Aquí termina Bestia Es un gran mensaje El orgullo Aquí se acaba Todo lo que uno Se guarda de decir En la vida Aquí se acaba No 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 Una vez que entras En un estado De miedo Cualquier cosita Se te parece Que es Algo terrorífico Mira esas flores Y pensé que era otra cosa Vamos a leer la frase de acá No le tuve miedo a la muerte Miedo le tuve a la vida Y varios Nos vamos a identificar Con esa Bueno Es un panteón Con árboles muy altos Cuando hablo de alto Hablo de muy muy altos Acerca de arriba De 20 metros Árboles muy grandes Muy antiguos Tumbas También muy antiguas Esto Esto está bien bélica Es que no le hace justicia A la cámara De esta tumba Es que mira Mira Déjale quito un poco de luz Para que se vea Como yo la estoy viendo Ahí más o menos Así algo así No hombre Siento que va a levantarla A tapar Mejor no digo nada Esto Esta parece Un antiguo Mira Mira ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Puta No Pinche gato Mirongo ¿Qué pedo con el gato ese? Gente El primer susto de la noche Y afortunadamente Fue un gato Bueno Es que Esto se mira Pésimo Le quito la luz Y miro El horizonte Así De tumbas Contrapuestas Unas atrás de otras Mira esto Vamos a ver si se alcanza Mira esto Mira esto Eso pero con tonos Azuladitos Así Así de las tumbas Y afuey Y luego este pinche gato Se atraviesa Bueno Vamos a seguir Perdón si en algún momento No les grabo Tan 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 bien Lo que pasa es que Me concentro viendo Para otro lado Porque la neta Vengo bien empanillado Volteando para otros lados Porque esta madre está Descomunal O sea Es como infinito Como si no tuviera límite La cantidad de tumbas Que hay aquí Es impresionante No 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 Esas lonas wey Me matan wey Me matan las lonas Esas wey Por favor No hagas eso Por favor Miren Hay cruces Hasta en los árboles Aquí compa Hay tumbas muy extravagantes Como esa que vemos ahí Muy grande Yo pienso que es Como familiar ¿No? Yo realmente No los conozco Mira 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 pues Mira pues Es lo que te digo pues Es lo que te digo Gato Kitty Y lo voy a espantar Que va a creer del diablo Mira eso Y ahí viene El hijo de la chingada Entre más me adentro A este panteón Menos escucho Los carros de la calle Y más solo me siento Es un sentimiento extraño Porque me siento solo Y a la vez acompañado No sé cómo explicárselo Miren La puerta de esa calle De allá al fondo Esa bolita que se ve iluminada Es la puerta de entrada Gracias, gracias Por tirar el cohete Venir solo es otro Otro boleto Yo sé que ustedes Me han escuchado decir Que no me dan mucho miedo A este tipo de cosas Pero la verdad Es que si me da miedo Simplemente En algún punto Pues le meto cabeza Y me pongo ya A analizarlo Más empíricamente Me explico Pero no significa Que tenga ausencia de miedo Y el gato Me sigue acompañando Hola Kitty ¿Qué pedo? ¿Me viene cuidando o qué? ¿Me viene escoltando o qué? Vamos a continuar Un poquito más Y la neta Es que me voy a regresar pronto Porque yo ya La neta Pienso que fue suficiente Para retratarles Ve, güey Ve, güey La familia esa Ve, güey A ver Voy a grabar Eso, güey Un niño y dos adultos ahí No Ay, güey Otra vez Este güey No, güey Ya, ya Hombre, pinche gato Mejor no digo nada Capaz que me viene cuidando Como les dije hace rato También tenemos Este tipo de De monumentos Esto ya es un monumento Esto es grande Esto ya es un edificio ¿Sabes? No quiero decirles Quién está aquí Pero es una familia Una familia fuerte De aquí de Culiacán Que tienen supermercados En fin Vamos a continuar Y bueno Pronto Me voy a regresar Porque yo ya Yo ya me vencí Además que nos quedan Dos pantiones más Por recorrer Voy a llegar Al fondo de este pasillo Creo No sé No miro el fondo Y me voy a regresar Creo que se ve el fondo Ahí, ¿no? No, no alcanzo a ver Sí, ahí está Ahí está el fondo De este pasillo Bueno, llegando a esa curva Yo me regreso A mí no me importa nada Realmente sí está siendo Un reto para mí Este pedo Porque venir con los compas Y pues Hacerse la del valiente Es una cosa Y venir solo Y ser valiente Es distinto En fin Este Así es como luce El Panteón Civil de Culiacán A unos días De ¿Qué es eso? Ay, güey Gente, me acabo de vivir Unos escalofríos Increíbles Tenemos ahí Hijo de tu pinche Madre pinche gato, güey Tenemos ahí un pentagrama Yo no sé realmente Quién lo hizo Pero yo aquí me voy Aquí se acaba La exploración De Un beso, güey Bueno, gente Aquí se acaba la exploración Me voy a regresar Voy a grabar rapidito Nomás En la salida Y vamos a continuar Con el siguiente panteón Porque a mí ya Me rindo Esta madre fue la cabosa La verdad Hoy no quiero jugar con eso La retiro entonces El gato todavía Ven atrás de mí Si me lo mandó Quien me lo haya mandado Muchas gracias Realmente sí Estoy sintiendo Cierta compañía Pero los escalofríos No me abandonan, compa Este pedo No está fácil No lo hagas, compa No lo hagas En serio No lo hagas No lo hagas No lo hagas Está bien gacho No se lo recomiendo Ni a adulto Ni a pequeño Ni, ni, ni Si me explico Y al fin El gato se quedó Vamos a la salida Y ahora sí Vengo con prisa No crean que vengo Volteando para los lados Aunque también Es que ya en un ambiente Como este Ya cualquier cosa Te causa miedo O sea, voltear Me causa miedo No voltear También Ay Si me explico O sea, si no volteo Siento que me están observando Sin que yo los observe Y si volteo Siento que me va a salir algo Y siento unos escalofridos, compa Que Es lo peor, güey No lo haga, gente No jueguen a esto Voy a ir a salir Y ahorita les Les doy mis impresiones Voy a seguir grabando Y si no pasa nada Pues no lo pongo Y si sí Pues se lo pongo Ok Mis niños Les voy a dar Mis impresiones Acerca de ese panteón Es un panteón Que agobia En cuanto a la cantidad De tumbas que hay Porque pues No miras el límite No miras el fondo Entonces Es un poco cansado Estar ahí Y No tener ninguna referencia Te sientes como Si estuvieras flotando En un lugar Que no tiene límite Sabes Como si estuvieras En como una especie De sueño Y luego ese pasillo Infinito No da un sentimiento De seguridad Realmente sientes como Que te está apretando No sé cómo explicarlo Te sientes Solo Y a la vez Completamente acompañado Es un lugar Pues Es un lugar difícil Estar solo La verdad Y bueno Ese fue el recorrido Del panteón civil Mis niños Ya nos movimos A la segunda locación Que es el panteón De la Lima Que es donde El Triqui y yo Grabamos en una tumba Y pues yo me escondí En una tumba En las escondidas Con la gente De los cevichurros Estamos ya en esta locación Los invito entonces A acompañarme El recorrido En esta ocasión Va a ser Hasta la tumba Donde me escondí Y bueno Acompáñenme Y veamos Que tal es este panteón Y que es lo que Se pueden encontrar Al explorar este panteón Acompáñenme Mis niños Mis niñas Ya nos encontramos En esta Su segunda locación Porque esta locación En este momento Necesito que La hagan su vida Necesito que estén aquí Como si estuvieran conmigo Si están viendo Este video de noche Yo pienso que Va a ser un mejor video Definitivamente Lo van a Van a disfrutar Un poco más Bueno les cuento Este panteón Al ser un panteón Que está Más cerca de la ciudad Es un panteón Más iluminado El otro también Está cerca de la ciudad Pero creo que Al ser un panteón Tan viejo Pues la gente No concurre tanto Pues no le da La curiosidad De meterse Y este Este panteón Si está a nivel De la calle Además que está Como abierto Siempre Y así Aquí en la entrada Incluso tenemos Un carro Este carro Es de algún familiar Seguramente Vamos entonces A hacer este Pequeño recorrido Para darles un contexto Acerca de este Lugar De este espacio Este espacio Al que amos todos Sale Bueno gente Lo primero Que podemos observar En todos los panteones Es la sección De baños En esta ocasión Pues tenemos Un baño más pequeño Solamente un Lavamanos Y pues a primera instancia Vemos que hay Tierra Arena Grava Esto es La pura entrada Del panteón Y vemos ya Este tipo de cosas Como pueden ver En aquel panteón Teníamos algo distinto Pero bueno Enfoquémonos En este panteón Y vamos a vivir La experiencia Yo me acuerdo Que en este panteón La tumba Está en aquella dirección Por allá Entonces Vamos a buscar Este panteón Lo que tiene Que tiene muchos Como te puedo decir Muchas rejas De ese tipo Me explico Y a mi el sentimiento Que me produce Es como Pensar que Algo va a salir de ahí Que está encerrado Sabes Como si hubiera Algo ahí Maligno Que no quieren que salga Más que No quieran que entre Pues Pero pues En realidad Al final de cuentas Es para que la gente No entre A mi me causa eso A mi me causa Ese sentimiento Aquí tenemos ya La oficina de administración Ahí dice muy claramente Jorge Molina Administración de panteón De La Lima Esta es la oficina La oficina un tanto Ostera Tenemos tumbas Con otro tipo de curación Estamos a punto De llegar al día de muertos Y yo no sé Yo no sé si sea Por qué Pedo con esa cruz A mi siempre Todas las veces Que he venido Esta cruz Me causa Un intriga Además Son dos cruces Y luego está Como cochambrosa Especialmente Esta cruz Bueno Vamos a continuar Este es un panteón Un poquito más No te puedo decir Más desorganizado Los árboles están Entre las tumbas Hay cosas tiradas Este tipo de tumbas Que tienen La cruz así como Muy 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 maltrecha Tenemos también Construcciones Tenemos Alcosas extravagantes Tenemos de todo tipo De tumbas Esta por ejemplo Tiene un barandal Y adentro no tiene Absolutamente nada Pero mira esto La forma de poner Las cruces No entiendo Tenemos también Este tipo de tumbas Que son tumbas Muy antiguas La fecha dice 1983 No es tan antigua Pero ya a 40 años Ya es suficiente Para llamarse Una tumba Longeo Vamos a continuar Es por acá Yo me acuerdo Claramente Gente si miran algo En el video No duden en escribirlo Si escuchan algo También Ya ves Este panteón Es otro pedo Escucha Escuchan Si escuchan Ya se quitó Pero ok En este panteo Me siento un poco más tranquilo Porque sé que hay gente Claro 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 Es por aquí Ahí está Y ahí está Señores y señores La tumba Donde he grabado Un par de videos Se encuentra En este momento abierta Yo en su momento La dejé cerrada Pero yo creo que ya les gustó Vieron escalera Incluso ahí Vieron una escalera Ahí Miren esto En esa tumba Pasamos una noche Fue una noche Fue una noche dura Pero se logró Se logró Y al final No fue nada agradable Los invito a verlo Lo voy a poner en las tarjetas Estar aquí solo Definitivamente Es una experiencia Muy distinta Calofríos No hombre Es otro pedo Venir solo Esto no lo hagan Por seguridad Pero si Definitivamente Venir solo En este tipo de lugares Es otro tema Ve, ve, ve Esos pasillos Esos pasillos No tienes idea Lo que me hacen sentir Bueno Voy a llegar al fondo Voy a llegar al fondo De este panteón Y vamos a ver Que acontece Estos filitos de pared También No es nada Pero yo siento Que hay algo ahí Pues es lo que siento Yo cada vez Que voy a dar vuelta En una pared Así que Que algo me va a agarrar No sé Tú madre Ay Ve, güey En este panteón Ni siquiera hay un gato Que me acompañe Pero aquí estamos Aquí estamos Mira esto No Es una tumba O esto es una gaveta Pongan en los comentarios Qué es esto Para mí es una tumba Porque creo que Se pueden enterrar personas Incluso más abajo Pues pero Pero pues igual Nada más es el lugar Para después Meter a alguien aquí Eh Ya no puedo Pienso que Esto fue suficiente Para retratarles El panteón de la Lima Me voy a retirar Porque Pues ya no Ya 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 estamos pendientes No Yo siento que ya fue suficiente No cumplí los 10 minutos Realmente Pero Me tengo que ir No me siento A gusto ya Además que hay récord De que en este panteón Seguido pasan Cosas Exóticas Así que yo Yo me retiro Ay wey Siento que me van A agarrar la pata Lo que te digo Pues Este tipo de tumbas Wey Es un panteón Desorganizado Mira La orientación De esta tumba Es completamente Distinta a las demás Mira esas Tienen su orientación Y esta que Esta chueca Pues está atravesada Yo no sé Que se deba Si es muy vieja Realmente no sé Quizá hay un tesoro Allá abajo Si me explico Como en el celda Ya estoy volviéndome Loco wey Yo ya Ya me retiro Mira allá Otra tumba chueca Wey Ya wey Es tipo de tumbas Se me hace que Se me va a sumar Alguien de ahí Wey A la vueltita Wey Es como No 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 Ya Ya Vamos 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 Che Che Ya sumo Ya ya Paso rápido Yo creo que ya fue suficiente Panteón de la Lima Por hoy Me retiro Mis niños Nos encontramos ya En la tercera locación Que viene siendo El panteón de Bachigualato Pero antes de comentar Algo más acerca de este panteón Me gustaría hacer mi comentario Del segundo panteón al que fuimos Que fue el de la Lima Pues es un panteón Muy desorganizado Es un panteón Con muchos desniveles En el suelo Peligroso Por tantas cruces Que hay Metálicas Es un panteón Que causa la sensación De no sé Como de Como de desesperanza Como te puedo decir Por todo ese rollo De las rejas que hay Los barrotes ¿Sabes? No me proyecta algo Algo positivo Pues yo sí me sentí Como muy Muy No sé wey No sé qué decir Pero pues Ustedes comenten Abajo Cómo sintieron La vibra Por así llamarlo En ese panteón Yo la neta No estaba nada cómodo Y pues decidí salirme Y bueno Ya estamos aquí En este panteón El panteón de Bachigualato Que es famoso justamente Por la cantidad de brujería Que se encuentra en este lugar Yo la verdad Si he encontrado brujería Justamente en el panteón de La Lima Cuando grabamos ese video Había brujería La sacamos Y la quemamos Pero en esta ocasión Siento que ya me estoy metiendo En otro cuadro Porque pues aquí es famoso Por justamente Ese tema de la brujería Es un panteón Muy callado Por cierto Solo he visto Un carro pasar por aquí Y es justamente El que viene pasando En este momento Bueno Vamos a darle al recorrido Ya mire yo la entrada Y la verdad es que Yo creo que es la más Es la más tenebrosa Que he visto De las tres Y vamos a darle Bueno gente Ya vieron La entrada De este panteón Es una Es una Es una entrada Mucho Mucho más tenebrosa Que todas las demás Es un panteón Mucho más abierto En primera estancia Tenemos esta oficina Oficina del panteón Ahí dice claramente Tiene como la misma arquitectura Que las otras dos Miren esto Este panteón Está mucho Mucho más amplio El espacio entre tumba y tumba Es muchísimo más Como pueden ver Esto es prácticamente Una habitación Aquí podría Vivir a alguien Si se lo propone Miren esto Es un lugar de descanso Grande Tiene bancas incluso Wow Tenemos aquí Una construcción Un poco más grande Que incluso Incluso tiene plantas Miren esto Mira Wow Esto no se debe Nada de brujería Esto no se ve Para nada En lugar de brujería Se ve un lugar Limpio Amplio Otra vez Encontramos ahí Arena Grava Como en todos Los demás panteones Excepto El civil Aquí el ayuntamiento De Culiacán Usó esto Está a tirar basura Muy importante gente El 2 de noviembre Es día del muertos Por favor No tiren basura No dejen basura Por favor Llévense sus desperdicios Realmente yo pienso Que es lamentable Que donde descansan Los restos de sus familiares Se mire así De feo Por favor Cuiden ese detalle Y pues honren A sus muertos En fin Vamos a continuar Con este recorrido A tu madre A tu madre Esta madre Es diferente Totalmente Es diferente O sea El de El de la lima Está Está tenebroso Pero este Tiene un Un especial encanto Wey Porque no sé Wey Siento que puede haber Alguien aquí Por ejemplo Ahí Una señora Tomándose un café Imagínate No Wey No 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 O que salga un señor Y te salude ¿Eh? ¿Sí me explico? No Es algo Totalmente distinto Por ejemplo Detrás de este arbusto Que haya alguien ahí Sentadillo Algo Algo así Pues es Es un Un feeling distinto Pero no menos aterrador Si me explico Hombre wey No está fácil Ey La mayoría de aquí Las tumbas son amplias ¿Eh? O sea Fácilmente Podría ser un Un cuarto Muchos de ellos En esta tumba Por ejemplo Miren Aquí una canchita de fútbol Algo ingenioso Ahí está Son de dos colores Porque pues el equipo Pues Eh Algo bien las tumba Para acá La neta Eh Esta tiene hasta jardín ¿Qué fue eso? Un gato Esperaría Que en esta también Hubiera un gato Necesito compañía Eh wey Luego la gente Eh wey Siento mucho Esquerofríos En este En este En este panteón Este panteón Tiene Un sentimiento Muy especial Por el hecho De que los pasillos Son mucho más amplios Miren eso Esta tumba Tiene un portón Un portón ¿Qué pedo? Es algo que yo nunca he visto Acá hay otro portón No ¿Qué pedo? Tienen portón Las tumbas aquí Está bloqueado Pero Pero No deja de ser Un portón Wey ¿Qué pedo? ¿Por qué? Miren Miren Ahí descansa Los restos De alguien Una persona Incinerada Este tipo De pasillo Wey Como me dan miedo A mí Hijo La verdad Llevo Cinco minutos Y estoy Ok Mira eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso No 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 Esto es Lujería Gente Esto es Lujería Es brujería Yo no sé Qué tipo de brujería Pero eso es brujería Wey No por nada Hay una gallina ahí Wey ¿Qué pedo? Acabo de comprar La primera brujería En el panteón Del Bachigualato Y pues Tiene forma De De brujería Huele feo Acabo de Acabo de Desnotar el olor Vamos a ir acá ¿Qué fue eso? Mames Fui yo solo Gente La brujería esa Sé que es brujería Porque tiene una gallina Tiene ropa Que es un objeto personal Y están amarrados Entre sí Así que Yo Yo sí pienso Que es brujería Los expertos De aquí En el canal Me podrán decir Y bueno Yo no pienso Meterme con eso Así que continuamos Vamos a continuar Por este pasillo Acá Acá hay un poco Más de luz Yo por este pasillo No paso No sé por qué Sentí Que aquí hay algo feo Aquí yo no paso Mira nomás No hombre Huey Y eso que Aquí está iluminado Huey Tienen hasta Su terreno Huey Tienen su patio Qué pedo Definitivamente Necesito un patio En Bueno Para empezar No planeaba Tener tumba Ni planeo Después les platicaré Vamos a entrarnos Al lado más oscuro Del panteón En estos minutos Que nos queda Vamos a buscar Un poquito más Oh Ya se está poniendo Más Más exótico El cuadro Vamos a Pisar las tumbas Estas Con su permiso Y vamos a pasar Por acá A lo más oscuro De este panteón También es un panteón De aquí para atrás Mucho más desorganizado Hay cucarachas Muchas cucarachas 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 Son las que están haciendo El ruido de aquí Hay muchas más cucarachas Yo no sé si hay algo que ver Con el tema de la brujería Quizá Los elementos que utilizan Para la brujería Pues llaman a las cucarachas Aquí tenemos una Una muchacha Que perdió la vida No güey Aquí ya se está poniendo Bien drástico Qué pedo güey Qué estoy haciendo aquí No güey Aquí ya se puso Bien dramático Qué pedo ¿Por qué hacen eso güey? Me hace sentir Que hay alguien encerrado Y que va a salir En cualquier momento Yo me voy de aquí güey A tu madre Eran unas hojas A ver eso güey Tengo que ir ahí A tomar eh Muchas cucarachas Muchas 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 cucarachas Más de las que debería Aquí ya no está agradable Caminé unos escasos 15 metros Y ya está Feo todo No sé si continuar Pero creo que Si encuentro otra brujería más Podría ganarse el título Del panteón con más Brujería Aunque no lo sé Tendría que también Pues Explorarlo todo Cosa que no voy a hacer El día de hoy Créeme Ya que este video Es un mini documental No es un documental full Ya Aquí Aquí ya es un lugar En el que no quiero estar Definitivamente Definitivamente Este panteón ya Está superando A los otros dos Desorden total En las tumbas Desnivel Del cucarachas Del cucarachas Brujería Este panteón incluye De todo Peligro Esto todavía no me gusta mucho Esto está muy feo ya Estoy Espera Espérate Estoy oyendo Que una tumba Tiene aire O estoy equivocado Gente Bueno Este no me está dando Tan buen espíritu ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Murciélago se haía la verga! ¡Wen! Era un Murciélago Ya me voy Espero que se haya salido En la cámara Porque Yo me cagué ya Ya no quiero estar aquí 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 No quiero ir No mames Que se tumba Ya no quiero estar aquí No quiero ir Una vez que te gana el miedo Esta madre Se convierte en un martirio Está bien Mal Me va a ganar el pánico No me va a ganar el pánico No me va a ganar el pánico Me taparon de salida Me taparon de salida No mames 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 Gracias por ver el video.